El licenciado Miguel Rojas es abogado de los tribunales de la República Dominicana, el joven, es dirigente, político, dirige la fuerza del pueblo a nivel local y que bueno que estás con nosotros en este día, saludos. Saludos a ti y a ese público que te sigue cada día y que crece. La Asisa dice que Leonel Fernández y el presidente están bailando pegados y en un tercer y lejano lugar con un 19, Abel Martínez Durán. ¿Y usted qué dice? Esa es la realidad, es una encuesta que se asemeja más a la realidad, de que hay un acercamiento, de que hay una brecha muy corta entre el presidente Luis Abinader y el presidente Leonel Fernández y que en un tercer lugar muy lejano se encuentra el partido de la Revolución Dominicana y su candidato Abel Martínez. Esa es la realidad, no es otra cosa. Seguirán saliendo encuestas que se irán acercando, irán mostrando cuál es la realidad. Eso que te indica que hay un eventual escenario de segunda vuelta, que estamos sólidos como el principal partido de oposición de la República Dominicana y que de seguir la tendencia hacia nosotros, seguir avanzando, es posible que hasta en una primera vuelta nos podamos ir. La gente entiende que la encuestadora Asisa es muy cercana al expresidente y presidente de la fuerza del pueblo y que por ese sentido los números pues estarían más como acomodados. No, mira, yo no creo que ninguna encuestadora de cierto prestigio se arriesgue a manipular o a favorecer datos. ¿Para la GALU tuvo un error? ¿Tuvo que aceptarlo? ¿Por qué no puede tener errores? Hasta ahora no se ha detectado errores. Ahora la GALU sí, y eso fue público. Lo que sí te digo es que ya faltan pocos meses para las elecciones y lo que se siente en las calles es que el presidente Fernández sigue subiendo todas las encuestas, no importa cuál sea la encuesta, nos marcan a nosotros como el principal partido de oposición y a Leónel Fernández como el líder de la oposición. Entonces, eso te indica que para el año 2024, si no nos vamos en una primera vuelta, seguro cruzamos en una segunda y seguro Luis Piel en la segunda. ¿Apoyarán ustedes a Bel, al PLD? Que si apoyaremos, no solo el PLD, muchos otros partidos me estarán apoyando en las elecciones del año 2024. Para las presidenciales ya serán en una segunda vuelta, porque ellos mantendrán su candidato, que debe ser lo correcto. Pero entiendo que ellos, más otros partidos nos apoyarán en una segunda vuelta. Iván Juárez G. Cortiñas estuvo acá en IHU recientemente y dijo que ustedes iban a ir aliados aquí con muchos partidos. ¿Van a ir con Karina ustedes? Iremos aliados a muchos partidos. ¿Con Karina, Maite, el partido? No, no. Tenemos en el sistema más de 27 partidos políticos. No, son partidos importantes todos. No son partidos mayoritarios. Todos tienen partidos, unos más, otros menos, pero todos tienen partidos. Todos tienen gente. Hay una comisión de la dirección política que se está encargando de eso. No es imposible una alianza con el PRM. El PRM es para afuera que va. El PRM es para afuera que va. A nivel local y a nivel nacional. O sea, es improbable una alianza. Fuerza del pueblo, PRM. Eso no es posible. Todo lo demás está abierto. Todo lo demás es posible ahora. Lo que es seguro es una alianza. Lo que no es seguro. Es una alianza con el PRM. ¿Sigue en pie sus aspiraciones, diputados? Claro que si estamos trabajando y con el favor del pueblo dominicano, estaremos representándolos en el Congreso Nacional. ¿Cuál es la manera en que ustedes van a elegir a su gente, a su candidato? ¿Por encuestas, por convención abierta o cerrada? ¿Lo impondrán con el dedo? No, nuestro partido aprobó darle el mandato a la elección política para que en cada demarcación elija el método. O sea, por encuestas, o sea, por convención de delegado o dirigente, o sea, por elecciones primarias con padrón cerrado. Una de esas tres, o cuatro, por así decir, será el método que vamos a utilizar. Ya la dirección política va decidida oportunamente cuál será el método de elección. Y la última pregunta. La fuerza del pueblo aquí en Higüey es la tercera fuerza política. ¿Es la segunda o la primera? Estamos trabajando para ser la primera fuerza política. Seguro que sí. Tenemos más de 30.000 personas inscritas ya en el padrón de nuestro partido y estos resultados se van a ver en las elecciones del año 2024. Gracias a ti.